En total, los autónomos jerezanos esperan una media de 275 días para el cobro de sus facturas al Ayuntamiento. Aún así, Andalucía está por debajo de la media española y los pagos se sitúan en 47 días, de los 30 establecidos por la ley, mientras que en España la media es de 72 días. Así lo ha desglosado Lorenzo Amor, presidente de ATA, quien ha celebrado estos datos. Otro dato positivo es la reducción de 26 días en el pago por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, que ha pasado de los 85 días de media a los 59, lo que supone una reducción del 30%. Por ciudades, como adelantábamos, Jerez se sitúa en una media de 275 días y suma 31 días más que en 2015. Antes, se encuentra Algeciras con 294 días de media, 30 días más. Le sigue Cádiz con 101 días y una reducción de 54 días en el último año, siendo la única en bajar los plazos junto a San Fernando que logra reducir tan solo un día, de 65 a 64. Por su parte, el puerto de Santa María tarda 181 días, 9 días más, y Chiclana 145, unos 38 días más de media. En cuanto a la morosidad privada, la media de pago se sitúa en 79 días frente a los 60 días que marca la ley. Cuanto mayor es la empresa, más tardan en pagar. Entonces es muy triste, ¿no? Es muy triste que la ley sigue sin ser igual para todos. Llevamos muchos años hablando de morosidad. El otro día el ministro, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados y la Comisión de Hacienda, volvió a decir que va a tomar medidas contra las empresas morosas. Yo espero que no sea solamente contra las empresas morosas, sino también con las administraciones morosas. El problema es que la ley es para todos y si a nosotros nos obligan a pagar en tiempo y forma nuestros impuestos, nuestros tributos, pues la ley tiene que ser igual para todos. Estos datos se han dado a conocer durante la presentación de un barómetro que la entidad ha realizado sobre la situación de los autónomos en el último año y las perspectivas para 2017, de la que se extrae como conclusiones que los autónomos consideran que 2017 irá mejor y solo uno de cada cuatro considera que su negocio no va a mejorar. El 75% considera que la economía española también mejorará y el paro va a disminuir. También ha mejorado el crédito, pero se muestra pesimista en el ámbito de la morosidad, el ámbito fiscal y las trabas administrativas. Yo destacaría como importante, nunca en Jerez ha habido tantos autónomos con trabajadores como ahora. Es decir, los autónomos crecen en Jerez, pero no por los autónomos individuales, sino por los autónomos que generan empleo. Cada día hay más autónomos que al menos tienen un trabajador. La perspectiva para el próximo año es que rocemos los 10.000 autónomos en torno a un crecimiento que podrá estar entre los 180 a 220 autónomos aproximadamente y que volvamos a generar unos 600 empleos. Y es que Jerez cuenta ya con 9.780 autónomos, 143 más que en 2015, que han generado 570 empleos, uno de cada tres empleos de la ciudad.